Música Por donde vayas iré, con una venda en los ojos Lo que me pidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido buena contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Ay mi amor Oye muñeca Si Por donde quiera que vayas iré con una venda en los ojos Porque te amo Y yo a ti Te amo Patricia del Valle Y Oscar Flores No me preguntes por qué, he sido buena contigo Solo sé que eres mi religión, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte